hola qué tal amigos mi nombre es eduardo ortega y hoy pues no tendremos ningún vídeo tutorial como los que estamos acostumbrados a ver simplemente este vídeo es para hacerles una invitación a una prueba de sonido que estaremos realizando el día sábado 9 de abril la invitación es para que ustedes se acerquen y puedan apreciar de primera mano la potencia y la calidad del sonido de kumaku tanto en sus amplificadores como en parlantes y los tipos de cajas de rebote que se están brindando por el momento pero eso no es todo no señores también tendremos artistas en vivo así como lo escucha artistas en vivo tendremos al dúo piedra luna que nos estará interpretando sus propias canciones este dúo viene desde una larga gira y te la trae almacén kumaku estaremos presentando la única mujer que toca la batería así que no se lo pueden perder también tendremos a nuestro amigo danilo este joven es un joven muy talentoso que nos estará cautivando con un show espectacular él estará haciendo un instrumental en vivo con su propia garganta instrumento por instrumento hasta completar un instrumental que estoy seguro que a todos ustedes les va a encantar la invitación es para este sábado 9 de abril a partir de las 7 de la noche esto en la ciudad de cartagena diagonal al pie de la popa en san andrecito estaremos probando los parlantes y amplificadores kumaku venga y aprecie usted mismo y sea testigo de la potencia y la calidad de nuestro sonido en productos kumaku sin duda yo voy a estar ahí para los que me quieran conocer los que quieran dialogar conmigo los que tengan alguna pregunta pues aquí mismo se la vamos a responder va a haber un personal especializado estarán los técnicos estarán los ingenieros y todo el personal adecuado para brindarles una muy buena atención a cada uno de ustedes así que sin duda pues allí los espero y les recuerdo que es este sábado 9 de abril a partir de las 7 de la noche esto en la ciudad de cartagena diagonal al pie de la popa en san andrecito así que allí los estaré esperando y nos vemos el día sábado 9 de abril a partir de las 7 de la noche chao chao y 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